Mi nombre es Eli Palazuelos y estoy feliz de poderte recomendar la línea de cuidado personal, nutrición, belleza que mi familia y yo utilizamos. Se llama Oriflame. Estos productos que te voy a estar recomendando durante estos días tienen 17 catálogos al año que te van a dar la oportunidad de tener precios especiales directamente de la fábrica y sin intermediarios. Y como la única forma que estos productos lleguen hasta tu hogar es que sea a través de la recomendación de una persona, yo voy a estar aquí para recomendarte la marca de Oriflame. Y además, con mucho gusto te puedo ayudar para que tú puedas recibir en tu hogar los productos de Oriflame con un descuento increíble que lo vamos a estar platicando. Así que sin más preámbulos, iniciamos recorriendo este espectacular catálogo número 7 que está yendo llenísimo de promociones para ti y para tu familia. Empezamos. Tenemos la nueva crema para manos de coco. Tiene aceite de coco. Esta crema tiene un precio normal de 110. Pero por introducción está tan solo 49.90. Te quiero compartir que es una crema que huele delicioso y que en estos momentos y la nueva normalidad que vamos a vivir va a ser un ingrediente imperdible para ti y para tu familia. Y qué mejor que lo puedas adquirir ahorita. Puedes comprar todas las que tú quieras con este precio especial. Pero aquí viene la buena noticia y te lo voy a estar recordando y recordando. Tú puedes comprarla con un 30% de descuento. Sin mínimos y sin obligación. Todo eso a través de una aplicación y van a llegar directo a tu casa. De una forma segura. No pasaron 7 intermediarios que pudieran afectar con el temor de que tengan algún virus. Los productos llegan de la fábrica de Europa a un almacén en México que los distribuye a los socios. Evita el manejo de muchas personas y también que estén incrementando los precios. Son productos europeos. Así que esta crema tú la puedes adquirir por 35 pesos. Si me escuchas muy bien. Con el 30% como socio te va a salir en 35 pesos. Seguimos. La línea L'Ornature es una línea muy especial en Oriflame. Es de cuidados básicos. Hay muchísimas personas que son muy sensibles de su piel. Y que muchos ingredientes cuando tiene un proceso químico para crear un resultado. Su piel lo siente muy fuerte. Y no están preparados. También hay personas que jamás han tenido un cuidado para su piel. Y que someterse a un tratamiento intensivo muy especial. Les pueda ocasionar cierta alergia. Otra de las personas que pueden ser recomendadas para L'Omnatur. Son personas que estuvieron en tratamientos oncológicos. Y que los doctores pues obvio les están limitando los ingredientes de muchos productos. ¿Qué pasa con la línea L'Omnatur? La línea L'Omnatur de Oriflame es exactamente el ingrediente natural que tú estás viendo. Preparado para ser utilizado por las pieles. ¿Y por qué es importante que me estés escuchando y que digas, Oye Eli, ¿yo tengo que cuidar mi piel? Sí, la piel es el órgano más grande que todos tenemos. Mide más de dos metros. Y es el que protege a nuestro cuerpo. Y en este momento está siendo muy agredido por la situación que estamos viviendo. Estamos constantemente bañándonos y sometiéndonos a líquidos para limpiar nuestro hogar y limpiar nuestras manos. Así que es súper importante mantenerlos hidratados. Y vamos a seguir hablando también sobre los rayos ultravioletas que producen las pantallas, que es la luz azul que daña la piel y la reseca, la mancha y la reseca. Así que con esta línea te vas a reír del precio. Normalmente cuestan 110 cada producto. Te voy a hablar un poquito de cada uno de ellos. Pero vienen por introducción a 59.90. Créelo, 59.90. Y tú como socio lo vas a poder adquirir a cuánto. Pues imagínate, nada, vamos a sacar aquí la cuenta en lo que te platicamos. Tenemos el agua micelar. El agua micelar es de aloe vera orgánico y agua de coco. Que son diseñados para quitar la suciedad de todo tu rostro de una forma muy sencilla. Tenemos también la limpiadora refrescante. Lo unatur que creo, estoy segurísima, que la vas a amar. Por 41.90. Como socio, yo te puedo inscribir. O si tú ya eres socio, aprovechalo. Es para todo tipo de edad y para piel sensible. Además, contiene avena orgánica y vallos de yogui. Yogi que limpian y tonifican. Dejando tu cutis suave y fresco. No se necesita enjuagar. Otro de los productos que tenemos en esta línea es la Lone Nature Energy Cleaner. Que es una crema limpiadora energizante. Que te va a servir muchísimo para limpiar tu piel. Está elaborada de extracto de naranja orgánica. Te va a combatir el exceso de sebo e impurezas en tu rostro. Dejándolos frescos y energetizados. Y los beneficios del extracto del durazno orgánico harán que tu piel se mantenga saludable. Esta línea no la puedes perder. Hay que utilizarlo. Y quiero que me des tu opinión. Además, te quiero compartir que nuestras fórmulas son biodegradables. Y que los envases también son biodegradables. Continuando con la línea Lone Nature. Te voy a hablar de la línea de las lociones refrescantes. Que también estamos hablando de la misma promoción. Precio normal es 110. Vienen en promoción al público en 59.90. Pero como tú eres un consumidor inteligente. Te lo vas a llevar a 49.93. Aquí tenemos los tonificantes. ¿Para qué son los tonificantes, Eli? Pues te voy a compartir. Es decir, el tonificante es el proceso de limpieza que te ayuda a eliminar el exceso que te quedó. Muchas veces limpiamos nuestra piel y nos quedan impurezas. Entonces, al tu tonificarla, terminas con el proceso de limpieza. Lo vas a ver en los pads. Que también aquí los tenemos en promoción. En los pads. Y otra cosa muy importante. Va a balancear el pH de tu piel. Dejándolo lista para que no se encuentre agredida con el tema que tiene que ver con la contaminación y el medio ambiente. Este, la tonificante que tenemos de coco, tiene extractos orgánicos y agua de coco. Te van a ayudar a eliminar las impurezas y te van a dejar la piel limpia y fresca. Y por el otro lado tenemos la tonificante de naranja y durazno orgánico. Que te van a ayudar a eliminar también, a eliminar las impurezas y la suciedad de tu rostro. Además, que va a reducir la apariencia de los poros. Y va a promover una renovación celular gracias al extracto de durazno orgánico. Esta línea, la de naranja y de durazno, es más recomendada para pieles grasas o mixtas. A diferencia de la línea de coco, que es recomendada para pieles normales, secas o sensibles. Seguimos recomendando. Tu amiga Eli Palazuelos te va a seguir dando consejos. ¡Saludos!